Hola Cracks, sean bienvenidos nuevamente aquí a tu canal Gol México. Antes de comenzar le invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Cracks, recordemos que el Monterrey de México se convirtió en el último clasificado en estas semifinales de esta Copa de Campeones de la CONCACAF, al vencer por 3-1 al Inter de Miami de Lionel Messi. El miércoles pasado 10 de abril, los goles fueron anotados por Brandon Vázquez al minuto 31, también el argentino Germán Berterame al 58 y Jesús Gallardo, que marcaron los goles del Monterrey. De esta manera los rayados del Monterrey ganaron la eliminatoria con un marcador final de 5-2. Lionel Messi salió en la alineación titular del Inter de Miami y jugó el partido completo, pero nada pudo hacer ante la goleada que le propinó el poderoso equipo de México, el Monterrey. Cracks, es por eso que la prensa internacional elogia al Monterrey. Mencionan que el Inter de Miami es un equipo muy malo y que fue superado por el equipo mexicano de lo que pasó entre Monterrey y... No, no, le puedo hacer un resumen, un resumen muy, 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 muy breve. Estadio Primer Mundo, un estadio... Con una cancha de tercer mundo, con una cancha, un terreno de juego de tercer mundo. Con un césped horrible. El ambiente maravilloso. La gente de rayados fue a ver a su equipo, el 95% de las personas con la camiseta de rayados. Obviamente había una atención especial por Leo Messi, ¿no? Es el mejor futbolista de la historia. El estadio tenía, la verdad, un ambiente, una vibra especial. Era un partido de eliminación directa, enfrente estaba Messi. Y después, desde lo futbolístico, no hay mucho más que decir, ¿no? Para que haya un partido de fútbol, tiene que haber dos equipos. O sea, tremendo baile que se comió el Inter Miami. Un equipo muy malo, un equipo muy limitado. Lo único que cambió este fin de semana fue el rival, pero el equipo sigue siendo lo mismo. Messi dependiente, los demás normalitos. Pero fue, la verdad, una fiesta... Pero Messi y Suárez dependientes. Suárez es el goleador de la liga. Va junto con Arango y con dos o tres más. Ahora, ahora, hay una realidad, coincido lo que dice José, el equipo superado, el equipo Inter Miami. Hay una realidad que acá siempre la mostré y no, que Pereira dice esto, tiene algo en contra de la MLS. No tengo absolutamente nada en contra de la MLS. Y no es un pase de factura. A ver, Inter Miami, líder de la Conferencia del Este. Va a Kansas, mete gol Messi. Mete tremenda asistencia a Messi. Mete gol Suárez. Cuatro días antes fueron a Monterrey, se comió un baile de película. Ni la tocó ni Messi, ni Suárez, ni ninguno de los jugadores. Entonces, hay una realidad. ¿Por qué? Porque el rival es superior. Esar transformation. Ah, acá queda demostrado. Queda demostrado, y ya no se puede discutir más originales. Este chính no se puede discutir más por mágica razón de cada otra. Un partido, un partido. Pero ¿verdad? mi 2018. Un partido. Renato yati.. José Duján, suárez goleador, juega con Kaká contra Monterrey y no la toca. No la toca. ...tanto que no marcó o que de repente, abute a Monterrey de casualidad, que el nivel futbolístico. Juega contra Kansas. Le hace partido. No es muy superior, pero le gana, le gana. How many of us. Vienen ganando muchos los partidos de la MLS cuando juega con titulares, porque jugó muchos partidos con suplentes y va la CONCACAF contra equipo mexicano y fue prácticamente muy inferior. Crack, la CONCACAF ya confirmó el calendario de estas semifinales de esta Copa de Campeones. Las dos series de ida y vuelta se jugarán el 23 y 24 de abril y el 30 de abril y el 1 de mayo la vuelta y así se determinarán a los finalistas de esta competencia. De acuerdo a la llave sorteada en diciembre pasada con el reglamento y la tabla de posiciones de la competencia Rayados vs. Columbus serían la primera semifinal. La otra semifinal sería Pachuca vs. América el club mejor clasificado de cada rentamiento será sede del partido de vuelta de estas semifinales. Bueno amigos coméntenos quién crees que será el campeón de esta CONCACAFAMPIONS. Déjanos saber aquí en la cajita de comentarios y además no te olvides a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Aquí en Gol México no te perderás de nada hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!